Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente hacemos el mejor trabajo de investigación para traerte las noticias más interesantes del acontecer nacional. El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, afirmó este jueves 2 de enero que Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo al pueblo venezolano en su lucha por la democracia que se merece. En este sentido, también señaló que los venezolanos han pasado el último año en democracia e hizo énfasis en seguir en esa lucha. Y justamente en apoyo a esa lucha, el Departamento de Estado anunció que incluyó este jueves al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Leopoldo Sintra Frías, y a dos hijos suyos en la lista de personas que tienen prohibida la entrada a Estados Unidos por presuntas violaciones graves de los derechos humanos en apoyo al régimen de Nicolás Maduro. En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, indicó que esta medida se adopta en caso de disponer de información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos. Sintra Frías fue incluido en el listado debido a su implicación por responsabilidad de mando en violaciones graves de los derechos humanos, así se detalló en la nota. De esta manera, ni el ministro ni sus hijos, Débora Sintra González y Leopoldo Sintra González, podrán ingresar a territorio estadounidense. Como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Sintra Frías es responsable de las acciones de Cuba para apoyar el antiguo régimen de Maduro en Venezuela, según el comunicado. El Departamento de Estado puntualizó que Minfar ha estado involucrado junto a militares y funcionarios de inteligencia de Maduro en violaciones graves de los derechos humanos y abusos en Venezuela, incluyendo maltratos o el sometimiento de venezolanos a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, por sus posturas contra Maduro. El comunicado apuntó que el objetivo de Minfar y el gobierno de Cuba es desmantelar la democracia de Venezuela. En ese sentido, Washington animó a otros gobiernos y a organizaciones internacionales a que continúen promoviendo que La Habana rinda cuentas por su participación en violaciones o abusos de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Cuba, en Venezuela y más allá. En este sentido, el gobierno de los Estados Unidos advierte que la comunidad internacional pueda ver claramente que Cuba le teme a la democracia, tanto para sus propios ciudadanos como para los venezolanos. Por lo tanto, alertan encarecidamente a otros gobiernos y organizaciones internacionales a continuar, promoviendo acciones para que el régimen cubano rinda cuenta por su participación en violaciones o abusos, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto en Cuba, Venezuela como cualquier otro lugar, así lo expresa un pasaje del comunicado. Pompeo completó el mensaje con una publicación en sus redes sociales donde indicó que la administración de Donald Trump va a promover la rendición de cuentas para aquellos que violen los derechos humanos sin importar dónde residan. El último funcionario cubano en ser sancionado fue el ministro del Interior, Julio César Gandarilla Bermejo, también por flagrantes violaciones de derechos humanos en Venezuela. El castigo fue el mismo que recibió Sintra Frías. Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Donald Trump ha endurecido la política hacia Cuba con el endurecimiento del embargo comercial, la prohibición de cruceros a la isla y reducciones del personal diplomático. A finales de octubre, el gobierno de Estados Unidos había anunciado la prohibición de los vuelos comerciales desde su territorio a todas las ciudades de Cuba, con la excepción de La Habana en un nuevo intento por aislar aún más a la isla en represalia por su apoyo al régimen venezolano de Nicolás Maduro. En tanto, las últimas sanciones a funcionarios venezolanos tuvieron lugar el 9 de diciembre y en contra del exdirector y el actual titular del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, de Venezuela. Ambos fueron acusados de recibir sobornos por la venta de pasaportes. La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro impuso las penalizaciones a Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil y a su predecesor Juan Carlos Dugarte Padrón durante el Día Internacional contra la Corrupción. Mientras tanto, Maduro, durante un acto público realizado este miércoles, siguió mostrando su apoyo a Cuba y felicitó a la Revolución Cubana por su nuevo aniversario, proceso que calificó de la madre de las revoluciones latinoamericanas y un ejemplo de dignidad para el mundo en un comunicado que divulga la Cancillería de ese país. En la red social Twitter, el dictador bolivariano escribió «Extendemos un saludo y admiración a nuestro hermano Raúl y a RobaDíazCanelB en el 61º aniversario de la Revolución Cubana. Ejemplo vivo para la humanidad presente en la fuerza y rebeldía de un pueblo que se negó a ser una colonia y decidió construir su propio destino. ¡Viva Fidel! Pero, ¿de verdad qué descaro el del régimen de Nicolás Maduro? Porque mientras tanto en Venezuela, Omar Mora Tosta, abogado especial en ciencias penales y criminológicas, aseguró que 2019 fue un año que representó represión y persecución en Venezuela. 2019 representó un año de mucha represión y persecución en Venezuela. Los repuntes de presos políticos y desapariciones forzadas que están aún en curso, tanto en el ámbito de civiles y militares. Las cifras que se dan son siempre aproximados porque nosotros creemos que son más personas. Mientras no sean judicializadas, esos casos pasan por debajo de la mesa, dijo durante una entrevista a TV Venezuela. Por otra parte, el abogado Joel García expresó que diciembre culminó con más presos políticos, pese a que la minoría opositora que dialoga con el gobierno de Nicolás Maduro anunció que habrían otras liberaciones. En diciembre, cuatro personas que dicen ser opositores y a su vez dialogan con el régimen prometieron que se iban a liberar otros presos políticos. Terminó el año y no se liberó a nadie. Terminó el año y no se liberó a nadie más. Por el contrario, han ingresado otras tantas personas, entre ellos Gilbert Caro, Víctor Hugas y otros. La represión continúa. La presión desde los organismos internacionales sigue vigente, pero ya vemos que el régimen no hace caso a estas peticiones. Precisó García a TV Venezuela y, por otro lado, informó que los defensores de los derechos humanos en Venezuela realizan constantes entregas de informes de las persecuciones políticas de parte del régimen de Maduro. Nos estamos reuniendo frecuentemente con los comisionados de Derechos Humanos de Bachelet, de la Unión Europea y del Grupo de Lima y nos damos informes con lujos y detalles por los atropellos. Por ejemplo, el caso de Juan Requesén y Roberto Marrero, donde no dejan entrar al público ni a los diplomáticos, a pesar que se trata de un juicio oral y público. Damos un reporte tras cada audiencia. Todos ellos, el oficialismo, tienen que ser responsables de pagar estos atropellos, no con venganza, sino con justicia, acotó el defensor. Inclusive, José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, anunció este viernes que solicitarán al Departamento de Estado de los Estados Unidos designar al alto mando militar venezolano como organización terrorista. El Departamento de Estado debería designar como terroristas al alto mando militar venezolano, incluyendo a los comandantes de las unidades tácticas y estratégicas. Los solicitaremos, escribió Colina a través de su cuenta en la red social Twitter. Pero tal vez este domingo cambie la historia, ya que los diputados venezolanos elegirán este 5 de enero a las nuevas autoridades que dirigirán la Asamblea Nacional en el último de sus cinco años, en medio de un clima de intereses marcados por la división y presuntos hechos de corrupción, impulsadas por las maniobras del régimen socialista que ha asumido a Venezuela en la mayor pobreza de su historia republicana. Ante este panorama, el Cardenal Jorge Urosa Sabino consideró pertinente llamar a sectores de la oposición democrática a la sensatez y exigió unidad verdadera para cumplir la ruta establecida en el Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución aprobado por la Asamblea Nacional en el 2019. El pueblo venezolano está sufriendo cada vez más y debilitar lo que ya se logró en el año 2019 será prolongar la agonía a la cual está sometida, sobre todo la población más débil de Venezuela, indicó. Es urgente que los dirigentes de la oposición dejen la división y unifiquen sus esfuerzos para formar un gobierno nuevo que fortalezca la lucha contra la corrupción y que proponga un plan de acción al país para solucionar esta pésima situación. Indicó el purpurado caraqueño citando su mensaje de año nuevo 2020. En este sentido, el arzobispo emérito de Caracas ratificó la necesidad de la salida pacífica de Nicolás Maduro para propiciar un nuevo gobierno que detenga esta situación de doloroso deterioro social y económico. Igualmente recordó el mensaje que la Conferencia Episcopal Venezolana emitió el 11 de julio de 2019, en el que los obispos ratificaron sus críticas y el desconocimiento al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. Y con esto nos despedimos por el día de hoy. No olvides compartir este video. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.